La autocontención es fundamental para hacer acuerdos porque si el protagonismo gana perdemos todos porque nadie va a querer ceder y creo que aquí es el valor del acuerdo que se pueda construir, es la autocontención de los actores políticos. Efectivamente describía Crespo que para un panista que en resultados estadísticos está por encima o encabeza la oposición, no va a ser fácil aceptar a un candidato que no corresponda a esto y también hay perredistas que piensan que el candidato no puede ser un panista. Bueno, estas son las expresiones y las dificultades de un proceso, pero creo que si logramos generar que este espacio del Frente invite, como decía Santiago, y confluyan actores políticos de varios signos, incluso intelectuales, de manera importante, podemos perfectamente construir con mucha responsabilidad un espacio común. Hagan de cuenta que lo que tenemos que construir yo diría que es una casa que nos dé un piso de equidad e igualdad, paredes de la casa muy transparentes donde todo el mundo sepa qué ocurre dentro de la casa, nuestro país, no hay opacidad y un techo que sea el estado de derecho de igualdad para todos. Esa casa la tenemos que construir desde la más amplia pluralidad.